Venimos hablando hace tiempo de las elecciones en Uruguay para tratar de conocer un poco qué es lo que está sucediendo en un marco electoral que terminó un planteo de segunda vuelta electoral. En un mapa electoral uruguayo que tiene sus complejidades en lógica de legislación, digo que hace muy difícil a un candidato ganar una primera vuelta electoral y eso posicionó en la próxima vuelta electoral en el Uruguay, que va a participar Yamandú Orsi por el Frente Amplio y el oficialista Álvaro Delgado por el Partido Nacional. En lo que es interesante saber cuáles son las disputas temáticas en el marco de esta campaña electoral. Siempre Uruguay es visto en muchos sectores de nuestra América como el país de la estabilidad, donde los debates no generan una mayor cantidad de exagruptos, pero más allá de eso da la sensación que se están jugando cosas muy claves en el Uruguay digo sobre todo dado por el gobierno de la calle POU que ha enmarcado en un gobierno no solo con muchas dificultades de llevar a cabo algunas cuestiones, sino en el intento de cambiar algunas cuestiones base, más allá de distanciarse por ahí de las extremas derechas en otros lugares de la región, de un Miley, pero igualmente con una línea argumental que va hacia un poco a las lógicas de la derecha en la región. Demos el lujo y el placer de recibir aquí en la casa de Claxo a Marcos Casas, analista político del Uruguay, director del medio digital Dopamina. Gustavo, muchísimas gracias por la invitación y especialmente agradecimiento también a Karina que hizo el nexo para poder estar acá. Claxo para mí es una casa, participé del foro que se realizó, participé como oyente en 2018 y fue una instancia formativa clave para mí en lo que fue mi joven formación política, pero a lo que más me estoy dedicando ahora, así que muy contento de estar acá. Marcos, bueno, a ver, en principio, próximas elecciones, domingo 24 de noviembre, más allá de que evidentemente el gran dato es el resultado, que es lo que va a suceder, ¿fue una campaña electoral en la que se debatieron ideas? ¿Se logró como desmenuzar un poco cuáles son los ejes de campaña y cuáles son las dos marcas políticas de estos dos partidos políticos? Bueno, yo creo que justamente no y es una muy buena pregunta porque existiendo dos modelos de país que tienen sus puntos de coincidencia, los dos modelos de país, obviamente, pero existen dos modelos de país, yo creo que no se lograron plasmar en la campaña entre las internas y octubre porque la estrategia opositora fue básicamente yo estoy cómodo en votos, entonces no arriesgo mucho. Y en ese no arriesgar mucho, Yamandu Orsi dio pocas entrevistas, ojo, tuvo mucha recorrida territorial, por ejemplo, pero lo ves ahora, después del 27 de octubre, y está dando notas en lugares en donde nunca hubiera ido en la vida, con tal de, o sea, hay claramente un cambio de estrategia en el comando opositor, es decir, el comando del Frente Amplio, y yo creo que hacia la campaña del 27 de octubre le faltaron causas, efectivamente, y el Frente Amplio tiene muchas causas, tiene un programa saldado hace un año el Frente Amplio, en diciembre del año pasado, vía Congreso, el programa con tal vez el debate más democrático que tiene Uruguay, porque el Frente Amplio funciona por comité de base, que luego tienen delegados, que luego tienen estructuras, que van con los partidos, o sea, el Frente Amplio le dedica un año entero a discutir cómo quiere transformar el país, como para que después en la campaña electoral, eso quede en segundo plano. Yo creo que ahora, en este giro, luego de octubre, llaman duorcis a dar dos señales muy claras. La primera es reivindicar el aumento de la jubilación mínima, que tuvo una pérdida acumulada de aproximadamente un 7% durante el gobierno de la calle Pou, y en segundo lugar, reconocer que la señal que dio el plebiscito del PSNT, que no acompañaba Llamandú ni Carolina, pero que sí tiene grandes compatibilidades con lo que es el programa del Frente Amplio, yo creo que ahí, ¿por qué el Frente Amplio no apoya al plebiscito del PSNT? Que proponía sintéticamente reducir la edad jubilatoria, cortar con el lucro de las AFAP y además aumentar la jubilación mínima. Tuvo que ver más con una cuestión de forma que de contenido. Porque si vos comparás en contenido, el 80% de lo que decía la papeleta está en el programa del Frente Amplio. El tema es que la dirigencia más hegemónica del Frente Amplio, desde su racional político y de manera comprensible, dice, vamos a ganar, hagámoslo por la vía legal. Otra parte del Frente Amplio más arraigada al movimiento sindical, principalmente el Partido Comunista, el Partido Socialista, tal vez en segundo lugar, dice, si la central sindical va para este lado, si va a haber plebiscito, nosotros vamos a acompañar el plebiscito. Y el plebiscito del PSNT fue una respuesta a una promesa incumplida de la calle Pou, que dijo, yo no le voy a cambiar la regla de juego a quienes están trabajando, yo no voy a aumentar la edad jubilatoria, tres doritos después, perdón por la expresión tan poco académica, en un espacio de tanta relevancia académica, pero finalmente termina siendo una reforma jubilatoria que extiende cinco años más la edad para jubilarse, sin una recompensa en la jubilación. O sea, tampoco es que vos trabajás más para ganar más. Lo mismo trabajando más. Es decir, básicamente, es un aumento de la probabilidad relativa. Entonces, en ese sentido, yo creo que el plebiscito fue como una defensa de la central sindical única que tiene Uruguay. Otra cosa muy particular de Uruguay, que es tener una central sindical única, con más de mil millones de afiliados, que es una respuesta en defensa a un ataque del gobierno que incumplió con una promesa electoral. Marcos, en este camino, a ver, ¿cómo funcionó y qué es lo que sucede? Estamos viendo, por ejemplo, las campañas en Brasil, en otros lugares, en donde nuevos medios o nuevos espacios generan mucha incidencia. Digo, el caso de Bolsonaro ganando en Brasil en su momento. Hay muchos datos que indican que, por ejemplo, la utilización de WhatsApp para la conquista de nuevos votos, pero sobre todo la construcción de lógica de fake news ahí. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Está aislado de eso? Porque vos hablabas mucho de este recorrido de Yaman Duvorsi muy en el cara a cara, en el territorio. ¿Internet está jugando un rol? ¿Está jugando de alguna manera en particular? Digo, vos tenés una experiencia importante en ese ámbito. Internet juega un rol cada vez más mayor en las campañas electorales uruguayas. No llega al punto de lo que es Brasil, de lo que es Estados Unidos, tal vez de lo que fue la campaña de Milley. No llega a ese punto. Pero sí, por ejemplo, un claro ejemplo de un triunfo de la política digital fue el caso de Andrés Ojeda, el candidato colorado, que arrancó en cuarto lugar en la interna colorada y termina ganando la interna colorada y, finalmente, dándole un senador más al partido de Colorado en relación al periodo anterior. Es decir, y Andrés Ojeda fue un caso ejemplar de hacer Focus Group, segmentar y poner mucha plata en redes sociales y un poco en televisión también. ¿Qué pasó con Cabildo Abierto? Y era una de las grandes preocupaciones sobre cómo la extrema derecha y el partido militar empezaba a ganar espacio. Un impacto hacia la negativa para ese partido, digamos, que no tuvo votos. ¿La representación de la gente que votaba ese partido cambió de ideología? ¿Había votado casualmente en su momento a ese partido? ¿O se movieron a otros sectores políticos? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque es muy curioso lo que sucede con Cabildo Abierto que pasa de, en 2019, tener aproximadamente el 11% de los votos a tener el 2,5% quedara fuera del Senado y básicamente amenazar con que si Delgado no gana, si la coalición no gana, no habrá coalición en la oposición. La explicación que dan los expertos, no sé, por ejemplo, Bottinelli, es que quien principalmente recupera votos de Cabildo Abierto, que es la voto disruptivo, es un voto de lo que Bottinelli, utilizando un término tal vez un poco controversial, le llama el subproletariado, que es un término muy discutible, pero es como ese espacio más marginal de la discusión política central, que era mujiquista, se frustró con el último gobierno del Frente Amplio, porque claramente el gobierno del Frente Amplio, los primeros dos, lograron transformaciones muy importantes en materia de derechos, de poder adquisitivo, y el último, también determinado por la baja de las commodities y demás, pero el resultado del último gobierno del Frente Amplio fue menor en relación a lo deseable. Entonces, ese voto tal vez más mujiquista que ve, que busca más una autoridad, una reivindicación, encontró en un líder militar, conservador, católico, ¿no? Esa figura masculina del referente que dice es por acá, ¿no? Entonces, por eso es que en cierto modo se explica esa migración entre Cabildo Abierto y el MPP. De hecho, el MPP termina siendo, en esta elección, la lista más votada de la historia del país. Y te doy otro dato más. El suplente de Ido Maní y Ríos, que es el dirigente principal de Cabildo Abierto, el suplente en el Senado de él es Marcos Metol. Marcos Metol, el hijo de Metol Ferré, militó hasta, no te quiero mentir, pero hasta hace unos 5 o 6 años en el MPP. Y es uno de los dirigentes que se lleva a Cabildo Abierto por nacionalismo, ¿no? Y ahí es cuando uno empieza a pensar desde el punto de vista más analítico, cómo tal vez las variables izquierda y derecha no explican el racional político que está detrás del voto, ¿no? O sea, que también... Digo, que no solamente pasa en Uruguay, da la sensación que pasa en otros lugares de la región. El globalismo, el nacionalismo, o sea... ¿Cómo está funcionando? ¿Qué es lo que te parece que está pasando, digo, sobre todo en las juventudes, en el marco... Acá en Argentina se dio como un fenómeno, no solo en el marco de las juventudes, de muchísima gente, que en el marco de mucha frustración, enojo, como vos decías, con... Bueno, no avanza de acá, al final no me puedo comprar la casa, no puedo comprar mi autito, no puedo acceder a determinadas cosas, me cuesta mucho unas cuestiones en el marco de la economía. Una logística del cual el convencimiento de que, bueno, en definitiva, lo único que me salva es mi esfuerzo, digo, la lógica más neoliberal del planteo. ¿Qué pasa en Uruguay con respecto a eso y cómo te parece que influye en la decisión de a quién votás y a quién no votás? Si vamos a los números, los jóvenes y particularmente las mujeres votan más al frente amplio que a la derecha. ¿Por cuánto tiempo más? Es una buena pregunta, porque los jóvenes en Uruguay tienen dos elementos centrales que el sistema político no está pudiendo resolver. En primer lugar, la tasa de suicidios más alta del continente está en Uruguay y particularmente en los jóvenes. O sea, hoy estaba repasando que la tasa de suicidios se mide a cada 100.000 habitantes, en Uruguay el promedio es 23 cada 100.000 y en América Latina es 9 o 10. O sea, estamos hablando de que el promedio de suicidios en Uruguay es tres veces mayor al promedio en América Latina. ¿Y en dónde se concentra eso? En jóvenes y en veteranos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vos en Uruguay tenés 3 millones y pico de personas, un millón y medio trabaja y un tercio de la gente que trabaja, es decir, medio millón de personas gana un sueldo mínimo. ¿Quiénes son los que ganan el sueldo mínimo? Los jóvenes. Entonces, mi pregunta es, sí, bien, por ahora la juventud está con el Frente Amplio, ponele, ¿no? Que también tiene mucho que ver con experiencias de militancia gremial, estudiantil, que son formativas. Mi pregunta es hasta cuándo, ¿no? Y yo creo que si llaman duor, si gana y logra dar buenas señales en materia de empleo juvenil, que está muy afectado, ¿no? Aparte, los jóvenes, que esto yo no sé cuántos jóvenes lo saben, pero la reforma de la seguridad social del gobierno de la calle Pou, a los que más afecta es a los de mi generación. A los que tienen 50 para arriba, en realidad, capaz que tienen un año más. Yo, por ejemplo, me tengo que comer los cinco años enteros de aumento de la ciudad jubilatoria. Entonces, tiene que trabajar muchísimo más. Claro, en comparación con alguien que capaz que tiene 50 o 45. Y en tercer lugar, Uruguay está muy cómodo en lo que es pobreza en general en comparación con el continente. El Frente Amplio había dejado en 8%, la calle Pou con crecimiento económico lo deja en 9%, o sea, pero igual es una variación chica, aunque hayas tenido crecimiento económico, que eso anda a explicarlo. Pero el problema que en Uruguay tenemos es la brecha entre pobreza general y pobreza infantil más grande de la región en términos relativos, ¿no? O sea, no en términos absolutos, obviamente. De hecho, la pobreza infantil entre 1 y 6 años supera el 20%, la pobreza general está en 9%, la pobreza en los más adultos está en 3-4%. Entonces, vos también tenés otra luz amarilla de, bueno, ¿hasta cuándo estas nuevas generaciones van a acompañar a la izquierda? O si la izquierda efectivamente se va a reactivar en proponerle una alternativa política y social a los jóvenes que les permita continuar este rumbo en donde el joven acompaña al Frente Amplio. Marcos, hubo unos procesos progresistas en la región con diferentes etapas, una más cercana al 2000, digo que fue como muy potente. Bueno, ahí también estuvo el triunfo, el medio triunfo de Tabaré, digamos, y todo lo que significaba. Bueno, mientras tanto, con diferentes gobiernos en el marco del progresismo. Una segunda generación de gobiernos progresistas que da la sensación que están, no sé si desalentando, pero teniendo más descrédito, menos creencia que pueden modificar algo. Y yo no sé por qué está pensando en Alberto Fernández. Sí, sí, pero podríamos ir a otros ejemplos de la región, que se te ocurrirían varios, digo, claramente Alberto Fernández posiblemente es uno de los ejemplos. ¿Qué pasó en Uruguay con eso? ¿También sufrió en esa onda nada? Me parece que este movimiento tan extraño que hablabas entre gente del MPP, acá habéis lo abierto, acá habéis lo abierto de vuelta al MPP, que tiene algo que ver con eso. ¿Está esta lógica descrédito de la democracia que pareciera estar pasando en otros lugares? Bueno, hubo... 89% de participación electoral dentro del padrón, o sea, hubo un nivel de votación muy alto, que es el de siempre en Uruguay. Eso por ahora no es una luz amarilla. Yo sí creo que puede llegar a ser una luz amarilla. O sea, yo creo que no tuvimos todavía el gobierno de Alberto Fernández, si es que lo vayamos a tener, haciendo una comparativa muy lineal, pero el último gobierno de Tabaré, la dificultad que tuvo fue principalmente económica, porque sí, por ejemplo, tuvo transformaciones en materia de todo el sistema de cuidados, que implica, bueno, por ejemplo, no sé, gran parte del PBI uruguayo son mujeres que trabajan en trabajos no remunerados y el sistema de cuidados justamente viene a proponer una solución radical para eso, ¿no? Entonces, yo creo que no estuvo mal orientado políticamente el gobierno de Tabaré Vázquez, le faltó financiamiento y tal vez una camada más jóvenes de dirigentes, ¿no? El último gobierno de Tabaré Vázquez tuvo un gabinete en donde tal vez el más joven tenía 70 años. 70 años. Claro, es muy difícil pensar en una renovación. Exactamente. ¿Qué pasa ahora si gana Yamandú? Bueno, Yamandú ha dado señales para ambos lados. Yo veo señales preocupantes, por ejemplo, en la designación del ministro de Economía, que es Gabriel Odone, quien, por ejemplo, ha estado explícitamente a favor de la reforma jubilatoria de la calle POU. Gabriel Odone es anunciado por Yamandú Orsi un día que hay una pequeña corrida cambiaria en Uruguay, subió 2 pesos uruguayos, pasó de 40 a 42 el dólar. Y entonces, como para tranquilizar a los mercados, Yamandú Orsi sale a anunciar a Odone. Entonces, ya toda esa lógica en donde vos estás mirando mucho más a las consultoras de riesgo y no tanto al que está pasando por abajo, para mí eso es una luz amarilla en primer lugar. En segundo lugar, hay que ver si en el caso de ganar Yamandú Orsi, que esa es otra discusión que tenemos que tener de qué posibilidades tiene cada uno, ¿no? Estando a tan pocos días. Pero también hay otro determinante que es si el gobierno de Yamandú Orsi, en caso de existir, va a tener que ver más con una lucha por el reconocimiento o por una lucha por la transformación material de la vida de la gente. Porque vos en Uruguay venís de 5 años en donde el 95% de la gente es más pobre, ¿no? O sea, hay un estudio muy interesante de la Facultad de Economía que mide el ingreso de los hogares 2019 a 2023, hecho por Mauricio de Rosa, entre otros, estudio que recomiendo, y dice que el 95% de los hogares del 19 al 23 tiene menos ingresos, pero el 5% tiene tantos más ingresos que, en general, hay más ingresos en los hogares. O sea, lo que habla de un patrón de distribución pésimo, ¿no? O sea, desigualdad, desigualdad. Más ricos y más pobres, digamos. Lo que Álvaro Delgado tiene que explicar ahora, y la calle POU debería explicar, es cómo tuvo casi 7% de aumento de crecimiento económico y deja un país más desigual, con más niños pobres, con más pobres en general, y con más violencia, ¿no? Porque también la calle POU nos deja el quinqueño con más homicidios en la historia del Uruguay. ¿Y cómo se va con esta popularidad? Porque las encuestas están marcando que se va con una popularidad bastante alta. No recuerdo el número exacto. Superior del 50%. O sea, pero con un gobierno que en todo caso no ha hecho transformaciones, al parecer, muy beneficiosas para el pueblo. Bueno, el relato oficialista es que se crearon nuevos empleos, lo cual en cierto modo es cierto. También existe un cambio de metodología, de pasar a medirlo por tasa de actividad, discusión técnica en la cual no andaremos, pero sí hubo más empleo. La verdad que fue más que nada empleo informal y precario. Fue como ese último empleo que se había perdido en la pandemia, que se terminaba de recuperar. La calle POU, otro mérito que tiene es la baja de la inflación. O sea, básicamente la calle POU se encargó de ordenar la macro, para que con una macro ordenada, después en un segundo piso de transformaciones, que es el relato de Álvaro Delgado, haya una atención mayor a la micro. Ah, el segundo piso no es un subsuelo, digamos. Claro. Y que no sigas profundizando este camino en donde, también volviendo a citar el mismo estudio de la Facultad de Economía, si vos medís lo que es la participación de los salarios, o sea, del índice medio de salarios en el PBI, cae... o sea, los salarios pierden 8 puntos del PBI sobre el PBI, digamos, ¿no? O sea, el resto se lo llevó el capital. Es decir, la transferencia de recursos del trabajo al capital es de un 8% en el gobierno de la calle POU, por lo menos a datos cerrados del 2023. 2024 es un año un poquito más amigable con la micro porque la calle POU pone más plata. No hace un plan platita, digamos, pero hace algo similar. Si vos ves el déficit fiscal del 21, 22, 23, estaba por el 3% o 2% y en el 2024 se va al 4,5. De hecho, ellos inventan una propia regla fiscal que la terminan incumpliendo el último año. ¿Cumpliendo el último año? Necesitaba poner guita porque estaba guita porque estaba guita. Y con tu pregunta original, que es una realidad que nada crece a la sombra de la calle POU. Yo no sé si tiene que ver más con características de él, con que él es un buen líder político, él sale bien, él logra blindarse de la parte mala del gobierno y yo creo que logra tomar como activo político lo bueno de su gobierno. Teniendo, por ejemplo, y esto es un cálculo que lo hace el observador, que es un medio indiscutiblemente no frenteamplista, que es el gobierno que desde recuperada la democracia tuvo más remociones por ilícitos o faltas éticas. Es decir, en términos de corrupción no estuvo muy prolijo este gobierno. ¿Cómo esto no impacta a la calle POU? Bueno, yo creo que tiene que ver con una dimensión comunicativa, seguramente. Con que las balas le pegaron muy cerca, tuvo... Bueno, el caso del espionaje, o sea, hay una de las situaciones del espionaje como mínimo para explicar, ¿no? Relacionadas con la ex mujer y situaciones extrañas. O sea, el espionaje es parte de un entramado que Astesiano, que era el jefe de la seguridad presidencial de la calle POU, o sea, el encargado de traer y llevar mandato... O sea, venía Lula a Uruguay, Astesiano era el encargado de cuidar a Lula, por ejemplo, ¿no? O sea, con potestades altísimas... O sea, un poder enorme. Un poder enorme. ¿Y ese hombre qué hacía? Ese hombre organizó, según el Poder Judicial recién salió de la cárcel, Alejandro Astesiano, organizó una asociación para delinquir con un epicentro en el cuarto piso de la torre ejecutiva, en donde él tenía las reuniones con empresarios a quien les ofrecía coimas. La calle POU, en primer lugar, dice, yo no tenía ni idea de esto. Y patina fuerte cuando el director de inteligencia, Garcé, dice, yo le avisé de los antecedentes de Alejandro Astesiano a la calle POU en 2020. Eso quedó medio inconcluso. ¿Por qué quedó inconcluso también? Porque la fiscal designada para investigar el caso Astesiano es Gabriela Fossati. Y usted se preguntará, bueno, Gabriela Fossati que hace dos años terminó con una sentencia con Alejandro Astesiano, contando una asociación para delinquir. Gabriela Fossati hace un año se fue militar al partido del presidente. La fiscal encargada de investigar la asociación para delinquir en torno al presidente. Entonces, yo creo que hay una parte comunicativa y hay una parte de que también tuvo, pongámosle suerte. Sí, mucha. Sí, mucha. Mucha suerte. O coincidencias. En todo este panorama, ¿qué lectura haces hacia las elecciones? Porque algunas encuestas están indicando un posible triunfo del frente, pero no sé si descorchando, no sé si hablando ya de un triunfo rotundo, de una posibilidad innegable de triunfo, entendiendo que del otro lado los sectores conservadores y de derechas se agrupan todos como para tratar de ganar. Sí, sí. Es que es tal cual. Mujica dice siempre que la izquierda se divide por ideas y la derecha se junta por intereses y en Uruguay es al revés. La derecha se juntan cinco partidos para ganarle uno de izquierda. Es tal cual. El escenario, o sea, el ballotage es parejo, 3 o 4% de favoritismo a Orsi, pero en la vida real, no sé, factum mide que, por ejemplo, hay un 5% de personas que elige el voto el mismo día que va a votar. Obviamente con inclinaciones previas, ¿no? O sea, ya va acondicionado, pero tal vez la lista que le entregan es la que vota. ¿Ese señal que salta del MPB a Gabildo Abierto? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, o sea, porque ahí vos tenés un voto muy sólido, que es el convencido, es el que conoce el número de lista, y vos tenés un voto que es el voto flexible, ¿no? Entonces, es medio que una ruleta rusa esto. Y Daniel Martínez, el Frente Amplio en 2019, pierde por 30.000 votos, por un 1%. Otro factor muy importante, y esto es especialmente orientado a quienes viven en Argentina, es el voto de los uruguayos que viven en Argentina, en su mayoría axiliados en la crisis del 2001, si no en la dictadura. En Argentina viven 100.000 uruguayos. El Frente Amplio perdió por 30.000 votos. Entonces, lo que se llama el voto buquebus, seguramente también va a incidir mucho, es un ponderador importante en quién pueda llegar a ganar o no. Y también, bueno, queda una última semana de campaña, una última semana de entrevistas, de veda, y después una veda que aplica para los medios de radiodifusión, pero no aplica para las redes sociales, ¿no? O sea, ahí continúa la campaña. O sea, siguen poniendo pauta. ¿Qué pasa en Uruguay con respecto al voto en el exterior? Digo, porque hubo muchas propuestas, inclusive por parte del Frente Amplio. Nunca se llegó a mucho, digo, recuerdo inclusive en el triunfo, el primer triunfo de Tabaré, digo, las ondanadas de gente yendo a votar allá. Es uno de los pocos países sin voto en el exterior. Debe una lógica conservadora hacia el interno y una preocupación que los uruguayos de afuera modifiquen la interna cotidiana de los que viven en Uruguay. ¿Qué parece que pasa ahí, que no se logra como destrabar eso? Objetivamente, Uruguay habilita el voto del uruguayo que vive afuera, ¿no? El tema es el que se puede pagar el pasaje. No tiene habilitados urnas afuera del país. Como bien decís, en 2009 se propuso el voto de pistolar, que tuvo una mala votación, yo creo que porque también fue el mismo año que se propuso la papeleta rosada para eliminar la ley de caducidad de los militares que tuvo mucha más y que quedó a medio punto. Entonces, impulsar ambas iniciativas fue tal vez un error estratégico que terminó con que la gente definió que no quería el voto pistolar, cuando tal vez en realidad ni siquiera se discutió mucho. El Frente Amplio está muy alineado con el voto en el extranjero y en la derecha hay sectores y sectores. Los sectores que no quieren el voto en el extranjero, más allá de los argumentos jurídicos, hay un argumento político que es que sabe que el uruguayo que vive afuera es porque se fue exiliado o en la dictadura o en la crisis económica de la derecha. Entonces, es un voto que en general es más para la izquierda que para la derecha, ¿no? Yo, Partido Nacional, sé que hay poca probabilidad que me voten, no me habilites eso que me complicas. Claro, o yo Partido Colorado, sí, te exiliaste en el 2001, en la crisis, es raro que me vengas a votar a mí cuando vos transformaste tu vida por mi responsabilidad política, ¿no? Pero efectivamente es uno de los debes más grandes que tiene Uruguay y yo me animaría a decir hasta una vergüenza internacional que es, yo creo, es un derecho negado, efectivamente. Marcos, Uruguay es un poco un paradigma en relación a democracia en el marco de una lógica de estabilidad a lo largo del tiempo. La verdad que las elecciones se dan en un marco de mucha tranquilidad en la comparativa con lo que sucede en otros lugares de la región. Digo, no suele haber mayor despiole y mayor lío en relación a lo que es una elección. Hay uno de los procesos que tiene que ver con esta lógica de hacer referéndum o votar por cosas específicas que ha sido muy poco. Le encanta al uruguayo hacer referéndum, es increíble. Sí, sí, sí. Y plebiscitos y todo. Y plebiscitos. Y plebiscitos. Digo, ¿cuánto de eso es útil en la lógica de construcción democrática a tu lectura? ¿Y cuánto a veces eso termina entrando en una lógica de trampa? Porque, digo, votarse hay que juzgar a militares que cometieron delitos de lesa humanidad. Parece como una contradicción en el marco de la democracia, ¿no? En el marco de lo que es la legislación internacional. De hecho, se termina reinterpretando la ley por el marco jurídico internacional y por eso se puede juzgar el proceso que se inició con el Frente Amplio, ¿no? O sea, porque antes de que el Frente Amplio llegara al gobierno no apareció un solo desaparecido en Uruguay, teniendo por lo menos 197 reconocidos por el Estado. Yo creo que ahí pasó mucho que los referéndum y los plebiscitos triunfaron en los 80 y en los 90 e incluso el plebiscito del agua al principio de los 2000, pero después el resto de los plebiscitos y el referéndum no han triunfado. De hecho, a mediados de periodo hubo un referéndum para derogar artículos de la Ley de Urgente Consideración, que si hay algún argentino mirando, es como un DNU que hizo la calle POU cuando llegó a su gobierno para derogar 135 de los 500. Plebiscito, que se perdió también por un 1%, o sea, quedó muy cerca. Pero yo creo que el referéndum más importante que Uruguay tuvo fue el del 92, cuando se quiso privatizar las empresas públicas con el gobierno de la calle Herrera, la calle Padre, o sea, el padre del presidente actual. Y la no privatización de las empresas públicas tuvo más del 70% de aprobación. Es decir, Uruguay eligió confiar en un modelo de país con un Estado sólido, competitivo, pero en donde el Estado tenga un rol central, porque si el Estado no juega, el que juega es el mercado. Y el mercado, ¿qué hace? Excluye. Y el Estado, yo por lo menos soy de los que cree que tiene que intervenir lo justo y necesario, tampoco demasiado porque se te puede ir la mano, pero lo justo y necesario como para paliar esa distribución tan desigual que el propio mercado asigna. Marcos, ¿qué ves desde Uruguay, el gobierno de Milley, el marco de lo que está sucediendo en Argentina? ¿Cuál es el nivel de impacto de una extrema derecha anti-Estado, que dice que va a romper todo, que va a desregular, que dice que está casi asesorando a Donald Trump en las medidas de regulación del Estado? ¿Cómo lo ves desde Uruguay y cómo impactó, digamos? Foucault hacía un ejercicio maravilloso que era convencerte de un argumento y después convencerte del otro, yo voy a intentar hacerlo, con muchísimas menos capacidades cognitivas que el gran Foucault, pero a favor de lo que decís, del 100% habilitados para votar, hay un 15% que no votó a ninguno de los dos candidatos que llega al ballotage. Y hay problemas estructurales que en Uruguay no se están pudiendo resolver. Por ejemplo, el piso de la pobreza del 8 o 9%, o sea, hay un núcleo duro de la pobreza que no se está pudiendo tocar. Eso puede ser una bomba de tiempo. La pobreza infantil particularmente. Otra bomba de tiempo. La violencia, la incidencia del narcotráfico, un gobierno que desreguló el control de lavado de activos, mecanismo esencial para el avance del narcotráfico, zonas liberadas, porque aparte vos controlas menos, te entra mucha más droga, esto, o sea, lo que creció la incautación de cocaína en Uruguay, el gobierno lo festeja, pero en realidad es porque hay mucha más cocaína en Uruguay también, siendo el cuarto país que más consume cocaína en todo el mundo, el primero en el continente. Entonces, por ese lado, por el avance del narcotráfico, yo creo que hay cierto espacio político como para que salgan propuestas disruptivas. Tal vez quien más lo represente es Gustavo Salle, que él se hace muy conocido en el proceso de la pandemia, fue el principal reivindicador de la antivacunación, de que te ponían chips, todo muy anticientífico, ¿no? Mete a soros en el medio, que no es un milenio, de todos modos, porque, por ejemplo, Salle tuvo la inteligencia de agarrar cosas de la extrema izquierda y de la extrema derecha. De la extrema derecha, por ejemplo, quiere, no sé, él propone derogar el aborto, el matrimonio igualitario, pero de la izquierda, Gustavo Salle apoyó el plebiscito del PCNT. Entonces, tal vez sea mucho más inteligente de lo que uno esté pensando cuando lo ve gritando adelante de la cámara. Gustavo Salle ahora tuvo un 2,5%, ¿no? Y había tenido menos de un 1% en 2019, no había entrado diputados, ahora tiene dos diputados. Dato curioso, hace entrar a su hija como segunda diputada, haciendo renunciar a la primera de Montevideo, o sea, ya el discurso anticasta, antes de asumir, ya se le cayó. Entonces, por ahí puede haber un crecimiento de una antipolítica, porque yo, a ver, yo, desde mi lectura ajena de lo que es mi ley, es que es el triunfo de la no política. Cuando la política como mecanismo para resolver el conflicto social no funciona, aparecen propuestas antipolíticas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, hay que estar atento al crecimiento de Salle, yo creo. Y ahora te quiero convencer del opuesto. Yo creo que Uruguay es un país que tiene un nivel de solidez institucional, el más sólido del continente, sin dudas, que un 85% votó a los partidos, o sea, ya hoy en día el Frente Amplio es un partido tradicional, o sea, tiene 50 años el Frente Amplio, 5 de febrero del 71, resistió una dictadura, o sea, ya el Frente Amplio, o sea, y el partido nacional y colorado tienen centenares, y hay una lógica de dos bloques, de una especie de bipartidismo, más allá que la coalición de la calle POU no sea un partido político, sino que es una coalición, es un acuerdo electoral y el Frente Amplio es un partido de verdad, o sea, no es Unión por la Patria, no es un frente de todos, es un partido político con afiliados, con autoridades, con congreso, con bases, con bandera, o sea, es un partido político, Frente Amplio, que adentro tiene partido político, entonces, yo creo que hay dos expresiones que representan ambos modelos de país, el tema es que, si también se tira mucho al centro, capaz que, por lo costado te puede surgir algo, ¿te convencís de los dos? Sí, me parece, un poco y sí, va a ser primero seguro, pero porque estás en Argentina, por eso. Che, Marcos, ¿cómo, en tu mirada, a través de redes sociales y de lo que implica generar un medio alternativo, digo, porque en algún punto es alternativo a la construcción de los medios, el panorama mediático en Uruguay es complejo, no sé si todavía las licencias las siguen entregando los militares en Uruguay, pero, digo, tenían un circuito de entrega de licencia, como mínimo, polémico y muy alejado. El poder ejecutivo, sí. Ok, digo, ¿cómo es construir un medio desde una lógica diferente, construirse de cero, desde redes sociales y empezar a remarla? Ustedes tienen ahora muchos seguidores y entiendo que ya va a haber gente que no solo les llama la atención, sino que quiere estar ahí, que se da cuenta que tiene incidencia, ¿qué es lo que les fue pasando en la construcción de dopamina? Bueno, primero que nada, algo que es sustantivo es que la calle POU hizo una ley de medios, ¿no? Bueno, reformó la ley de medios vigentes con tres pilares, permitir extranjerizar la propiedad de los medios, permitir que los grupos empresariales con nombre y apellido, que yo te los puedo decir perfectamente porque ya lo he dicho, que son grupos Arandí, grupos Magnolio, Carbe, puedan tener más frecuencias de las que ya tienen y en tercer lugar darle un golpe duro a Antel, empresa de telecomunicaciones, para que los privados también puedan ofrecer cable para que haya una libre competencia, ¿no? Entonces, el gobierno de la calle POU ya le dio un buen mimo a los medios privados, ¿no? En Uruguay los medios públicos, perdón, los canales privados, que son los más vistos por lejos, de hecho tienen una, o sea, un grupo empresarial en común, o sea, es básicamente todo lo mismo, son todos amigos, y tenés desde el centro hasta la centro derecha, hasta la derecha, hasta la extrema derecha, y capaz que te ponen un panelista un poquito más zurdo, yo he sido invitado y estoy muy agradecido por ello, pero la verdad... Así como lógica de representatividad, digamos, uno, vamos a ponerlo. Uno contra cuatro, ¿no? O sea, cuando hubo que ir a hablar sobre el referéndum al Canal 4, yo intenté evitar un poco el tema, porque era uno contra cuatro, del plebiscito, perdón. Sí, y construir un medio de una perspectiva alternativa, que en primer lugar no se para en tener frecuencia de aire, sino en tener, básicamente, acceso a YouTube, construir un estudio, generar ingresos, que es una pata bien interesante. Yo converso mucho con los dueños y con los colegas que hacen streaming en Argentina, que son referencia, y hay básicamente dos formatos de cómo hacer un medio alternativo de streaming en la región, digamos. Uno que es apoyarte mucho en los suscriptores, básicamente, que es el formato más de cenital, es el formato más de gelatina, y una segunda opción que es apoyarte más en inversiones directas y que haya un revenue después que se vaya recuperando a mediano o largo plazo, que es un formato más Olga, más Blender, en cierto modo. Nosotros optamos, en un primer camino, por apostar a la gente que nos mira, porque había una demanda grande, dado que en los canales de televisión tenés del centro a la derecha, había una demanda por, por lo menos, tener voces que sean un poco disruptivas con eso. O sea, nosotros entrevistamos una semana a una persona derecha y a una persona de izquierda. O sea, no es que somos un medio partidario, somos un medio independiente, no recibimos plata ni del Estado, ni de ningún partido, pero sí defendemos ideas y defendemos valores que tal vez en la televisión no están representados. Entonces, que ni siquiera tienen la representación, por lo menos, del voto. Porque si la cantidad de medios fuese la cantidad de votantes que hay del frente, por lo menos sería diferente, no sería 4 a 1, digamos. Totalmente. O sea, vos hacés cualquier cosa por un Frente Amplista y tenés miles de views. O sea, es el partido político más votado hace 20 años. Nosotros no hacemos contenido para Frente Amplista, pero evidentemente nos consume más gente de centro y de centro izquierda que otras personas. Entonces, fue un desafío grande porque vos, en términos de rating, en un principio, claro, un canal te dice, no, a mí me ven de 6.000 personas. Pero ¿cómo te ven? O sea, ¿cómo me dice rating? ¿Qué atención te dan? ¿Qué fidelización tienen contigo? Vos contás las vistas que yo tengo en los Reels, en TikTok y demás, porque yo te sumo todo eso y yo tengo el mismo rating que un canal privado. La diferencia es que yo tengo muchísimas menos que un canal privado. Entonces, el desafío es cómo resistir, en primer lugar, financieramente, la construcción de un medio que sea independiente, porque te tentás también, ¿no? O sea, aparecen padrinos y te dicen, yo te pongo todo esto y vos... Soy mainstream. Y nosotros hemos optado varias veces por decir que no y seguiremos en esa línea, me comprometo en este lugar a hacerlo. Y seguir por una línea que se base en que la gente elija aportar a dopamina, poner plata para que su voz sea representada ahí, o por lo menos una voz similar. Y también pauta privada, ¿no? Porque lo que pasa en Uruguay es que todavía, a diferencia de Argentina, las agencias y demás dicen, no, dejáme poner plata en televisión, esto que es streaming, todavía, ¿quién lo ve? Porque, ¿no ves? O sea, tienen mil, dos mil personas, pero claro, después vos tenés Reels que tienen medio millón de alcance. Entonces, yo creo que hay un movimiento incipiente que en Argentina ya es mucho más veloz, o sea, ya hay mucha más pauta. Está un poco dividido a la mitad lo que es pauta en streaming y en televisión en Argentina. En Uruguay estamos 10,90 todavía, ¿no? O sea, para conseguir un anunciante en streaming en Uruguay cuesta mucho más, si no decís lo que los dueños de los anunciantes quieren, ¿no? ¿Dónde los encontramos? A Dopamina, en arrobaestosdopamina en YouTube y arrobaestosdopamina en Instagram, Twitter, Facebook y demás. Y en TikTok también, que tenemos una apuesta fuerte ahí, porque nosotros creemos en la política por abajo y la política por abajo también tiene que ver con la comunicación digital por abajo. Con eso que tal vez no se ve tanto, pero que el algoritmo te empieza a mostrar y se empieza a viralizar. Así que los invitamos a seguirnos y muchas gracias, Claxo, por este espacio. Marcos, un placer, nos volvemos a encontrar después de las elecciones para ver qué pasa. ¿Te puedo sacar con un dato importantísimo que me quedó pendiente sobre el balotaje? En el caso de que gane Álvaro Delgado, sería el primer gobierno en la historia del Uruguay que desde la ciencia política se calificaría como un gobierno dividido. Esto quiere decir un poder ejecutivo controlado por un partido y una cámara de senadores controlado por mayoría absoluta por otro partido, es decir, por el Frente Amplio. El Frente Amplio ya tiene la mayoría en el Senado. Entonces, Álvaro Delgado cometió un error brutal el 27 de octubre que fue salir a festejar a las 9, 9 y media de la noche pensando que el Frente Amplio no llegaba a las mayorías parlamentarias. ¿Por qué? Porque los votos en Montevideo, en donde el Frente Amplio vota mejor, se cuentan al final. Tres doritos después, una de la mañana, el Frente Amplio tenía mayoría en el Senado y Álvaro Delgado había dicho 9 y media de la noche, somos los únicos que le podemos ofrecer gobernabilidad al país. Hoy en día, la situación es inversa. Álvaro Delgado gobernaría por primera vez en un gobierno dividido, en un Frente Amplio que te puede trancar todas las veñas y las designaciones del Ejecutivo. Y el Frente Amplio, en el caso de ganar, gobernaría con mayoría absoluta en el Senado, con o sin vicepresidenta, pero si tuviera vicepresidenta, además con una mayoría muy cómoda en el Senado, y con 48 sobre 99 diputados. Es decir, consiguiendo dos votos más de la diversidad de partidos que hay, podría tejer alianzas como para gobernar. No es lo mismo gobernar con mayoría en las dos cámaras, pero en materia de gobernabilidad, Yamandú Orsi tiene mucha más comodidad para dirigir el país que Álvaro Delgado, que la verdad, yo creo que en su fuero íntimo, prefiere perder y que la calle Pobo lo va a ganar en 2029 que gobernar en una situación como esta. Marcos, un placer enorme, gracias. El placer es mío.